Hacer largos vuelos con los más pequeños de la casa ya no será una travesía desgastante, pues la empresa china, Stern Airlines, lo hará de la mano con Woody y Buzz. La compañía asiática lanzó un avión inspirado en los personajes de la película The Toy Story, colocando en la parte frontal de la aeronave la imagen del astronauta, más atrás la del vaquero. El interior ha sido decorado de color azul con nubes tiene al 8, señor, cara, de papa, Rex y la vaquerita Jesse. Para que los usuarios vivan la experiencia Toy Story por las nubes al máximo, la tarjeta de embarque y las máquinas de check-in también se personalizaron. Las azafatas utilizan las icónicas orejas de Mickey y ofrecen comida y bebidas con nombres relacionados a las películas. La aeronave volará a Shanghai a un complejo de Disney, en donde un parque inspirado en Toy Story acaba de abrir la tan esperada cuarta película de Toy Story se estrenará en cines el 21 de julio del 2019. ¡Suscríbete al canal!